Hola, ¿qué tal? Bienvenidos muchachos a Vamos a llevar a cabo lo que son la evaluación de los trabajos en clase. ¿Qué denominamos trabajos en clase? Todos aquellos productos que vamos a elaborar a lo largo del proceso del seguimiento de la materia. Y ese tiene una ponderación del 20%. También estaremos elaborando problemarios al respecto de cada una de las temáticas. También tiene el valor del 20%. Y tareas e investigaciones tendríamos el valor del 10%. Y esto lo concentramos también en lo que sería el examen, que es el 50% de la calificación. Todo esto nos lleva a una sumatoria del 100%. Estos serían los criterios de evaluación al respecto de la materia. Bien, siguiendo avanzando sobre la materia, tendremos a desarrollar el propósito de esta materia, que es que ustedes como estudiantes conozcan y apliquen los procedimientos de las ciencias experimentales para la resolución de distintos problemas, en los cuales nos podemos encontrar en forma cotidiana. Y mediante procesos de razonamiento, argumentación y estructuración de ideas, nos conllevan a un despliegue de distintos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en el que resolvamos dos problemas de aplicación que trasciendan más allá del ámbito escolar. Si bien, enfocado en este propósito y con el desarrollo de la asignatura, podemos entender para ello un desarrollo de ciertas reglas para llevar a cabo lo que sería la asignatura. Aquí manejamos cuatro reglas básicas, fundamentales para el desarrollo de la estructura, que sería utilizar la plataforma Classroom. Ya que estamos en línea, hay que ser muy puntual al utilizarla. Si vamos a hacer alguna videollamada, pues utilizar nuestra polo de la institución. Y hago mucho hincapié en el siguiente proceso, que sería el respetar los horarios de clase para la entrega de trabajos y solución de dudas. Si hay que hacer mucho hincapié, tenemos el horario, en ese horario atendemos lo que es todas las posibles dudas y la entrega de los trabajos en tiempo y forma. Y es importante registrar su asistencia en tiempo y forma en el apartado que menciona, registro de asistencia de la semana en curso. Eso es importante. Y bien, ¿qué más veremos a continuación? Veremos por último lo que sería el desarrollo de los temas centrales que se van a observar durante la sesión. Arrancamos las sesiones de física, con qué es la física. Después nos pasamos a mediciones, nos pasamos a vectores, que es el movimiento mecánico y cómo se describe. El movimiento de traslación o cambio de traslado de posiciones, la velocidad. Y entramos a ver algo muy importante que son las leyes de Newton. Y por último cerramos con lo que es leyes de fuerza y la utilización de las leyes de Newton. Bien, esto es lo que sería la estructura de la materia. Así estaremos evaluando nuestro proceso cognitivo a lo largo de estas semanas de trabajo. Recuerden, tenemos siete semanas de trabajo y en la octava tenemos lo que sería la evaluación por medio del examen. Recuerden, entregar siempre todo en tiempo y forma, estar conectados en plataforma Classroom y atentos a las clases de videollamadas. Bien. Gracias. 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 Gracias.